Ahí va, antipermanencia en un sitio, anti-camping, anti-face camping, en inglés, es probable que prefieras que directamente no te cuelguen, claro, obviamente, obviamente no queremos que nos cuelguen, pero si lo hacen, puede resultar muy frustrante que los asesinos decidan quedarse esperando cerca y que solo los equipos mejor coordinados puedan soñar con rescatarte. Permanecer en un sitio, en un mismo sitio, a la espera de una oportunidad, lo que se le conoce como camping, es un tema delicado. Oye, hasta parece que lo sacaron del, ¿cómo se llama? Del reglamento entre la niebla, justamente así es como lo decimos cada vez que empezamos. Lo que es camping es un tema delicado, siempre decimos, es un tema bien delicado, es donde está la línea entre sí y que no. Pero bueno, si bien hay veces que es la opción más inteligente de los asesinos, por ejemplo, si hay un superviviente cerca, como siempre se los hemos dicho en Entre la Niebla, los supervivientes no pueden hacer mucho al respecto. Para prevenir los casos más extremos, con más extremos, va de la mano con face camping, vamos a incorporar una nueva función que puede darte una segunda oportunidad. Esto se va a poner bien interesante, gente. A partir de ahora, y aquí lo vamos a poder ver, a partir de ahora verás un nuevo medidor cada vez que te cuelguen. ¿Cómo se va a ver el medidor? Así. Este medidor de aquí abajo, este de arriba es la barra que sale siempre de, hey, intenta descolgarte tú solo. Y esto de aquí abajo es el medidor, que va a empezar aquí en cero y va a ir avanzando poco a poco. Esta imagen que estamos viendo aquí es lo que se considera face campeo. ¿Por qué? Porque se te queda prácticamente así de frente el killer, cara a cara. Te está campeando cara a cara. No es como que ande por acá en el shack buscando a alguien o aquí abajo dando vueltas. Literalmente está cara a cara contigo. Por eso se le llama face campeo. Por el hecho de estar cara a cara. Ese es el medidor. Va a aparecer este medidor cuando te cuelguen. Este medidor se completará de manera gradual cada vez que el asesino esté cerca. Ojo, este medidor va a ir avanzando cada que el asesino esté cerca. Y hay que tener cuidado con esto porque no es cada que el asesino esté literal pegado a ti. Es cada que esté cerca. Pero aquí viene lo interesante. Mientras más cerca esté el asesino, más rápido se llenará el medidor. ¿Por qué? Porque entre más cerca significa más cercano al face camping. ¿Sí? O sea, si está pegado a ti, es literal face camping y esto va a avanzar muy rápido. Si no está tan cercano a ti, está cerca de hacer un face campeo, pero no lo está haciendo como tal, entonces va a avanzar un poco más lento. ¿Qué tan rápido y qué tan lento para eso va a estar la PTV a finales de este mes para que lo probemos? Para que veamos cómo es, qué tan rápido, qué tan lento avanza. Mientras más cerca esté el asesino, más rápido se llenará el medidor. Una vez que esté lleno, ganarás la capacidad de descolgarte con una probabilidad de éxito del 100%. ¿Qué significa esto? Es, no importa nada ni qué habilidades traigas ni nada, si te intentas zafar del gancho, lo vas a lograr. 100% de probabilidad. O sea, es seguro que te vas a zafar solo del gancho. No vas a necesitar que nadie venga a rescatarte. Te vas a zafar solo del gancho. ¿Sí? Solo. Dice, o sea, que tú tienes por ley el 4%, pero si face camping tiene la posibilidad de desengancharte al 30, 50 y 100 para poder descolgarte. No, es al 100. Es al 100%. 100, 100%. Descolgarte de esta manera te va a otorgar todos los beneficios habituales como celeridad y resistencia. O sea, como si te descolgaras tú solo con autoliberación o como si fuera alguien a rescatarte que te dé el tiempo prestado y que te dé el 7% de velocidad. Lo vas a tener. Solo apliquen el primer cuelgue. No, espérense, 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 gente, espérense, espérense, espérense. Aquí vienen todas las dudas, todas, todas las dudas. Al contrario, creo que será malo porque imagina que zafa y luego lo vuelvo a tirar, lo cuelgo y vuelve a hacer lo mismo. Solo hará más rápido su muerte. No, no lo creo, mi querido Panda Manolo. Creo que lo estás pensando de una manera muy simplista. Yo creo que no va a ser así. Si bien, si puedes tunelear, también esto puede ayudar a que si tú estás haciendo el face camping, él se espere hasta el último momento y no pierda cuelgue. Y te haya hecho perder todo el tiempo porque los otros tres van a seguir reparando y muy seguramente ya van a estar todos los motores hechos. Y antes de que lo cuelgues con el tiempo prestado fácil va a poder llegar una estructura porque tiene tiempo prestado y tiene velocidad adicional del 7% más todos los motores terminados. Si trae adrenalina, se va a curar automáticamente. O sea, ya son muchas más cosas las que puedes ver ahí. No es tan simplista como lo mencionas tú. Ahora, para evitar, porque también es importante, para evitar que los supervivientes más agresivos abusen de esta mecánica. De qué manera, la manera que le estoy diciendo, oye, te lupeo dos motores y luego me cuelgas, me haces face campeo, te terminan los otros motores, yo me descuelgo. O sea, ya das cuenta que también terminas machacando a los demás. El ritmo de avance del medidor descenderá o incluso se detendrá cuando otros sobrevivientes estén cerca. Justamente, de nuevo, como en entre la niebla. Si hay un superviviente cerca, no se considera campeo. Aquí tampoco, porque se va a detener el medidor del anti-face campeo. Y también, si el killer se aleja, pues se detiene el medidor, como en entre la niebla, porque no se considera campeo. Además, una vez que se activen las puertas de salida, o sea, en el endgame, esta función se desactivará por completo. Si ya están las puertas abiertas, tú te puedes quedar haciendo face campeo y esta barra ya no va a avanzar. Ya no se va a poder zafar. ¿Por qué? La razón de ello es que a esta altura de la partida, los asesinos tienen que hacer todo lo posible para lograr un último asesinato. Una kill. Si ya te abrieron las puertas, están todos los motores hechos, ¿a qué te vas del gancho? Ya es lo único que te queda cuidar, como siempre lo decimos en entre la niebla también. Es lo único que te queda cuidar. Así que no podemos esperar que dejen a una persona colgada gratuitamente. Justo, tal cual, tal cual. Con esta mecánica, pretendemos abordar las situaciones de camping más descarnadas al quitar incentivos para que los asesinos se queden de pie por mucho tiempo. Deportivo, muchísimas gracias por los invitazos, muchísimas, muchísimas gracias. Y eso evitará que se queden mucho tiempo cerca de los sobrevivientes colgados y así se generen oportunidades para que los demás supervivientes vayan al rescate. Es decir, que no esté la vecina ahí para que otros puedan ir a rescatarlo, ¿sí? Sí, justamente. Eso es lo que se va a buscar con el, ¿cómo se llama? Con el antifacecampeo, ¿sí? ¿Esto cambiará mucho Dead by Daylight? Sí, sí, sí lo va a cambiar algo, algo. Luego hay tweaks, la gente siempre encuentra la forma. Probablemente luego vean alguna manera ahí de tratar de evadirlo, pero para eso está la PTV, para ver cómo funciona. Ahora, algo acá bastante importante también de ver es, porque luego lo que sigue y es lo de la comerciante de calaveras, pero quiero mostrarles antes algo. Ahí está. A ver, ¿dónde está? Aquí está todo. Eso es lo del antifacecampeo. Obviamente, hay bastantes dudas al respecto, pero de igual manera aquí lo vienen diciendo. Por ejemplo, alguien pregunta a Dead by Daylight, oye, ¿qué es el facecampeo? Hoy en día es cuando un killer se queda muy cerca de un superviviente colgado. Tan cerca que puedes oler el hecho de que ni siquiera se han bañado desde que llegaron al reino de la entidad. Esto es así como que tratando de hacer la broma de que estás tan cerca que le puedes oler los sobacos al superviviente. O sea, estás pegado a él en el gancho, ¿no? A eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa con el buba? Que mucha gente dice, oye, y el buba, el buba. Tranquilos, tranquilos, está pensado lo del buba. Por favor, les dice alguien, por favor, consideren deshabilitar la motosierra del buba cuando estés cerca de supervivientes colgados. Porque, aun si te zafas tú solo, pues puede prender la motosierra y te pesca sobre la marcha y te va a tumbar, ¿verdad? Que era lo que decían muchos. Esa mecánica se la va a pelar al buba. Esa es la gente que a lo mejor cree que no se van a desarrollar cosas pensando en eso. Ahora, aquí lo que dicen es, Leatherface tiene algunas consideraciones especiales con esto en mente para prevenir que pueda pegarle repetidamente a supervivientes que acaban de ser descolgados antes de que ellos puedan correr lejos. Y sí, esto también va a estar en la PTV. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente era lo que muchos decían, oye, tú te descuelgas solo y pues el buba te da un cierraso, te quita el tiempo prestado, sigue con el barrido y te da el segundo y te vuelve a tumbar. Bueno, hay una mecánica para que buba no pueda hacer eso. Va a haber un ajuste. ¿Cómo va a ser ese ajuste? No se sabe. Hay un ajuste para eso en la PTV. Para que veamos cómo es ese ajuste. Pero viene también ese ajuste. Ahora, con las medidas anti-facecampeo que van a ser implementadas, ¿va a haber algún rework a la perk de Insidia? Y dicen, no está fuera de la mesa que lo vayamos a hacer en algún momento. Pero, ahorita, al día de hoy, no tenemos planeado un rework de Insidia. ¿Por qué? Porque Insidia funciona para muchas otras cosas, no nada más para eso. Ellos son para muchas otras cosas. Entonces, no hay rework de Insidia. Otra cosa que también se preguntaba mucha gente es, oye, ¿qué va a pasar en el sótano, verdad? Porque en el sótano, si lo podemos ver, vamos a abrir Paint para explicar el tema del sótano por aquí. En el sótano, tú tienes prácticamente aquí, vamos a suponer que este es el shack. Aquí tenemos el shack. Este es el shack. Y aquí está la puertita del shack. Por ahí entras al shack. Y vamos a suponer que aquí, aquí están las escaleras. Y acá abajo, pues tenemos el sótano, ¿no? Aquí abajo tenemos el sótanito. Aquí está el sótano. Aquí vienen bajando las escaleras. Ahí está. Ahí están las escaleras. Y aquí están los ganchos, ¿no? Aquí están los ganchos. Aquí están los ganchos. Haz de cuenta. Aquí tenemos el shack. Y acá abajo está el sótano. Entonces, imagínate que aquí está un mono colgado. ¿Sí? ¡Ahhh! Y está gritando. ¡Ahhh! Bueno. Entonces, si tú tienes a un killer aquí. ¿Sí? Aquí. Obviamente es facecampeo. Porque estás pegado al surbi. Estás justo ahí pegado al surbi. Entonces, mucha gente dice. Oye, ¿pero qué pasa si el killer no está ahí? Si el killer está acá arriba. ¿Eh? Porque si estás acá arriba. Pues ya no estás pegado al surbi. Estás en otro piso incluso. Entonces, ¿qué onda? Porque ahí también. O sea, lo estás campeando, ¿sabes? Le estás haciendo un facecampeo. Pero. ¿Pero cómo se llama? Pero de la parte de arriba. O sea, si estás pegado al surbi. Solamente que estás en otro piso. ¿Está mejor optimizado tu sha que dice que el del juego? Bueno. Los desarrolladores dicen. La función anti-facecampeo. Considera multiniveles en el juego. Sí los considera. ¿Qué quiere decir que considero los multiniveles? Que si tú tienes un colgado aquí en el gancho. Y te vas con el killer para acá, para arriba. Va a ir aumentando la barrita. Va a ir aumentando hasta que se pueda zafar. Porque sí lo va a estar considerando como facecampeo. Ya que tiene multiniveles. Ahora. Aquí hay un tema. ¿Qué pasa? En la primaria midwich. Que a lo mejor tú tienes la primaria así. De que en el segundo piso está así el cuadro. Ya ven que es como cuatro pasillos por acá. Y tienes los otros cuatro pasillos acá de este lado. En la parte de abajo. Y a lo mejor aquí tienes un gancho. Y aquí colgaste a alguien. ¿Sí? ¡Ahhh! Y entonces tú. Tú te vas a perseguir a alguien acá por las escaleras. Y andas persiguiéndolo por acá. O sea realmente. Ahí no lo estás campeando. Porque de aquí a que te subas. Pues tienes que dar la vuelta por acá por la esquina. Y subirte. Y luego darle por acá. Y llegar. O venirte por este lado. Y subirte acá. O sea ahí. Ahí no estás haciéndole un face campeo. Entonces. Aquí. Va a ser interesante ver. Cómo la mecánica lo toma en cuenta. Hasta ahorita. Lo que mencionaron es. En el shack. Sí va a actuar así. Porque tiene multinivel. Pero en los otros multinivel. Digamos. La primaria midwich. Digamos. Raccoon City. Que también es multinivel. ¿Cuál otro pudiera ser? Otro que tenga multinivel. Y esté. Y esté cerrado. O sea. Me vienen esos dos a la mente ahorita. Pero muy seguramente. Puede. Puede que haya otro. Entonces. En este caso. De la primaria midwich. Y de Raccoon City. Habrá que ver. Cómo funciona. ¿Sí? Para eso. Es la PTV. Para ver. Cómo funciona esto. ¿Sí? Esto. Por ejemplo. Es algo que yo quiero probar. En la PTV. Justamente. Y bueno. Esto también. Hay que probarlo en la PTV. Si sigue avanzando igual. O no avanza igual. Y obviamente. Ir probando distancias. En la PTV. Lo más interesante. Van a ser las distancias. Es qué tan lejos. Vas a tener que estar del gancho. Para que no avance. O qué tan cerca. Y qué tan rápido. Va a ir avanzando. O sea. Cómo va a estar ahí. Porque en el segundo. En el segundo estado. También te vas a poder liberar. Si te están facecampeando. Ojo. No es nada más en el primer cuelgue. En el segundo cuelgue. También te vas a poder liberar. Si te están facecampeando. Eso es también algo. Bastante. Bastante interesante. Pero bueno. Esa va a ser. Esa es toda la mecánica. Anti facecampeo. Que viene. Que viene al juego. Vamos a ver nada más. Si no nos perdimos de nada. De lo que venga acá. En inglés. Ya todo está bien. Nomás era la parte del facecampeo. Que acá. Lo mencionan como. Como anticamping. Pero se refiere al facecampeo. Principalmente. Bueno. Eso es lo primero. Y de las cosas más importantes. Me. Me. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Esta implementación. Porque se. Se asemeja mucho. O es prácticamente igual. A lo que nosotros buscamos. En Entre la niebla. Eso me ha gustado. Entonces. Si esto. Se implementa bien. Y se implementa. Así que funcione bien. A todo dar. Puede ser un super plus. Para el torneo. Entre la niebla. ¿Por qué? Porque ya no sería. Tan a la percepción. De si está campeando. No está campeando. Oye. Se le subió la barrita. Se pudo liberar. Porque se le subió la barrita. Campeo. No se pudo liberar. Porque no se le subió la barrita. No hay campeo. Ya tienes algo objetivo. Con qué medirlo. Y no algo subjetivo. Lo cual. Lo cual está bastante padre. Nada más habría que ver. Cómo se implementa. Si lo implementan. Bien. Si funciona bien. En todo momento. Que no traiga luego un bug. Con eso del multinivel. Y cosas así. Si es así. Yo lo veo bastante. Bastante. Bastante bueno. Este cambio. Muy. Muy bueno. Este cambio. Me agrada. De entrada. Yo les puedo decir. Este primer cambio. Me agrada. Mucho. Pudiera funcionar. Bastante bien. Para el entre la niebla. Dice. En la primera. Estaría pasar esa mecánica. Si coincidiera el radio de terror. Y te llevas a Wesker. Es que no. No va con el radio de terror. Aquí no dice nada. Del radio de terror. Ojo. Aquí lo que dice. Es que tan cerca. Está el killer. Del surbi. ¿Por qué? Porque si fuera con el radio de terror. Te pones un Ghostface. Te agachas. Y no hay radio de terror. No lo considera campeo. Por eso no puede ser con el radio de terror. Te llevas un. ¿Cuál otro no tiene radio de terror? Un Michael Myers. Te llevas un Michael Myers. No tiene radio de terror. Y te puedes quedar ahí a un lado. Y no lo consideraría face campeo. No. No tiene nada que ver el radio de terror. Nada. Nada que ver el radio de terror. Va a ser distancia. Del killer. Tal cual. Dice. ¿Cuándo sale la PTV Silver? La PTV sale a finales de este mes. Es lo que decían. Ahorita aquí viene como quiera. Soy Diana. ¿Cómo estás? Soy Diana. Saluditos. Estamos viendo cómo están implementando la mecánica anti-face campeo de entre la niebla al juego. Literal. Literal es la mecánica de entre la niebla a la que están metiendo al juego. Me gusta porque pudiera ayudar para futuros torneos, les decía. Este. En tener ya una medición objetiva de lo que es campeo. Oye, ¿se le llenó la barra? Campeo. ¿No se le llenó la barra? Pues no. No te campeó por completo. Pero habría que ver cómo la implementan y que funcione realmente bien. Y que no hay ahí de que le puedas sacar la vuelta por un lado y muchas otras cosas. Hola, Silver. ¿Cómo estás, Wolfan? Saluditos. Gaby Raptor dice Behavior viendo los torneos de entre la niebla, papá. Pero bueno. Eso fue ya todo lo del anti-face campeo. Lo del multinivel. Cómo van a manejar al Bubba con la sierra. ¿Qué otra cosa? Cómo van a manejar el Shaq. Cómo van a manejar la Insidia. Cómo van a manejar los dos stages de los ganchos de los urbis. Ya vimos todo eso del face campeo. Está bueno. Ese primer cambio me parece bueno. Me parece muy, muy bueno. De hecho, quiero poner algo acá. Estaba viendo. Deja nomás. Lo pongo para tenerlo listo. Estaba viendo que... ¿Cómo se llama? A ver. Osdarro había dado unos comentarios de la PTV, pero no los he leído. Los voy a tener aquí listos y los leemos después de verlo nosotros, gente. Ya que lo hayamos visto nosotros, lo vemos. Dice, me encanta porque el Silver está preparado. Dice, todos le caen con preguntas para hacerlo pizarra. Dice el velito. Y sa, dice, a su casa siempre tiene para responder. Dice el Ciro26. Bueno, aquí vamos. Muchas gracias, mi querido Ciro. Vamos con la comerciante de Calaveras a ver qué cambios trae. Ya pasó un tiempo desde la vez en la que el sonido de los drones inundó el reino de lente. Siempre me gusta cómo a todo le meten lore. A todo le meten lore. Eso hay que ver cómo funciona porque también hay pers que si te quedas inmóvil, te indetectable. No, pero ya, o sea, no va a ser con radio de terror. Ojo, ojo. No va a ser con radio de terror para nada. Me gusta cómo a todo le van a, le van metiendo, le van metiendo ahí lore. ¿Cómo estás, mi querido Cirox? Play, saluditos. Bienvenido, crack. Ahora sí. Desde entonces, los ojos en el cielo de la comerciante de Calaveras se estuvieron usando como ojos en los generadores. No, esto. Los ojos en el cielo eran ojos en los generadores, papá. No, hombre, apesentísima. Esto estuvo bueno, eh. Me gustó. Me gustó cómo, cómo metieron, metieron aquí el, 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 estás ahí nomás puro trillen. Lo que produce partidas muy largas. Lo hemos visto, hasta hubo una partida ya con, con el top de tops de tops de tops que duró como seis horas, no sé cuánto. Duró ahí un buen de tiempo, no me acuerdo cuánto era. No sé, una, una hora y media, dos horas, tres horas. Bueno, en esta actualización, vamos a rediseñar los drones de la comerciante de Calaveras para reducir su efectividad a la hora de defender los generadores y mejorar su desempeño en las persecuciones. Es decir, ya no van a servir tanto para defender Jens, pero van a servir mejor para que atrapes a la gente. Tendremos, fijar, diremos adiós a las zonas activas que eran las mayores responsables de que la comerciante de Calaveras tuviera la capacidad de defender los generadores. Supongo, supongo que esto va a ser que, que ya no, ya no esté así el, o sea, cuando prendías el generador y se quedaba toda la zona marcada, ¿no? Creo que eso es lo que van a quitar. Además de exponer a los supervivientes, sí, era la zona marcada. Estas zonas brindaban demasiada información a la comerciante de Calaveras sobre los supervivientes situados dentro de ella, lo que le permitía a la killer reaccionar rápidamente y perseguirlos. Claro, tú entrabas a una zona y alquileres eran, y entonces ya nomás veía y decía, ah, están en aquel yen y ahí va aquel yen. Oye, estaba ahí el, 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 ¿cómo se llama? El dron, lo activaba y si hay alguien ahí dentro, pues ya se regresaba porque ahí lo, lo estaba viendo. ¿Cómo estás, mi criata Splay? Un besote, saluditos. Bienvenidísima. ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? Entonces, bueno, eso al parecer se va a quitar. Ya sin las zonas activas, los drones de la comerciante de Calaveras requieren de una nueva forma de fijar a los supervivientes. ¡Ojo! ¿Esta es buena? Ahora, cada vez que los rayos de un dron escanean a uno o un superviviente, recibirá una acumulación de fijar. ¡Ojo! Vean, vean cómo funciona esto. Los drones ya no se van a activar y va a haber una zona, pero van a seguir dando vueltas como radar. Y aquí es donde tienes que tener cuidado como Surbi, porque cada vez que el radar pase por encima de ti, se va a ir acumulando la fijación. Voy a dar otra vuelta, pasa por encima de ti, se acumula más, se acumula más. Entonces, si tú puedes reparar un motor y luego salirte de la zona y luego regresar, va a ser complicado que lo hagas así, pero se puede. O esquivar simplemente la fijación. O si ya se te va a llenar por completo, te sales y quitas una de la fijación. Dice, ahora cada vez que los rayos de un dron escanean un Surbi, recibirá una acumulación de fijar. Al alcanzar las tres acumulaciones de fijar, el holazo perviente recibirá una trampa de garra al instante. Muy bien. Entonces, pum, pum, pum. Y a la tercera, ¡pah! Se te pone la garra de trampa en el hombro. Eso le va a dar, acuérdate que eso le da velocidad a la comerciante. No sé si le sigue dando velocidad. Muy seguramente sí. Y aparte, eso hace que ahora sí ya te pueda detectar con el GPS que trae. Sin embargo, gracias a la introducción de dos nuevos modos, no será nada fácil evitar el escaneo de un dron. Ah, mira, esto era justo lo que yo te decía. Oye, pues si estás viendo el láser que da vueltas, pues te sales de la zona y lo evitas. Pero lo pensaron los desarrolladores también, así que lo van a hacer difícil porque hay dos modos. ¿Cuáles son los dos modos? Ojos en el cielo ahora tiene dos nuevos modos. Modo sigilo y modo exploración. Ok, vamos a ver el modo sigilo. Los rayos giratorios del dron son invisibles. O sea, va a estar el dron, pero no vas a ver los rayos. No los vas a poder esquivar porque no se van a ver si está en modo sigilo. Y el dron hace mucho menos ruido. ¿Qué quiere decir? Que si lo escondes bien, ni siquiera van a saber que hay un dron cerca. Los sobrevivientes deberán observar con cuidado las luces del propio dron para determinar a dónde apuntan los rayos y así poder acercarse y deshabilitarlo. ¡Eh! ¡Está padre! ¡Está padre esto! Esto me ha gustado, ¿eh? Esto me ha gustado. Y el modo exploración. Los rayos de escaneo del dron son visibles, pero rotan más rápido, lo que hace que sea más difícil acercarse y pasar inadvertidamente. Ok. Va a haber uno que van a rotar normal, pero no los vas a ver. Sin embargo, vas a ver lucecitas que tiene el dron y en eso tienes que poner atención para que lo puedas desactivar. La otra va a estar hecho, ¡Madre! El dron es como licuadora. Como licuadora. Y va a ser más difícil que llegues a desactivarlo y va a ser más fácil que te den los tres dronazos. No como licuadora. Lo van a decir, ¡Eh! No estaba como las aspas de un abenico tan rápido. No, pero va a ir más rápido. No sé qué tan rápido. Para eso va a ser la PTV. Para ver qué tan rápido avanzan los rayos del dron. Ahora, en ambos modos, los rayos de escaneo del dron no detectarán aún o una superviviente si permanece en el mismo lugar. Lo que evitará que se los use para vigilar generadores. ¡Claro! Porque si estás reparando un generador, no te estás moviendo. Y si no te estás moviendo, no te va a detectar el dron. O sea, ya no van a servir para detectar a gente que esté reparando. ¿Este se me hace bueno? Los sobrevivientes pueden interactuar con un dron en cualquiera de los dos estados para desactivarlo por 45 segundos después de los cuales regresarán al modo sigilo. ¡Ojo! Cuando desactivas un dron, al parecer ahora no lo quitas. ¿Se acuerdan que ahorita desactivas un dron y se te pone la garra de trampa? Por lo que estoy entendiendo aquí, si lo desactivas, va a estar 45 segundos sin hacer nada y después va a regresar el dron allá donde estaba a modo sigilo. Quiero ver nada más que así diga en inglés porque se me hace raro. En cualquier modo, los dron no se van a detectar el dron. Un sobreviviente puede interactuar con un dron en cualquier estado para desactivarlo por 45 segundos después de que regresarán al stale mode. Ok, sí. Sí, van a regresar al stale mode. Tal cual como le dice aquí. Ok, entonces ya el dron no se va a quitar. A lo mejor, digo, no sé cómo los vaya a quitar la comerciante de calaveras, pero lo vas a tener que quitar entonces tú si quieres poner otro. Probablemente. A lo mejor como las trampas de la bruja que si ya los pusiste y pones otro en otro lado, pues ya, ya lo quites. Trampas de garra. Los sobrevivientes que reciban una trampa de garra tendrán los siguientes efectos. ¡Oh! Eso está bueno. Si están ilesos, resultarán heridos. O sea, ahora una garra de trampa te va a quitar un estado de salud. Eso está bueno, ¿eh? O sea, le estás quitando el que ya no pueda cuidar los generadores porque ya no le va a salir. Pero si te cae una garra de trampa porque te pescó los tres rayos del dron, ¡pum! Herido de una. Esa es buena. Esa me gustó. ¿Y si estás herido? Porque, ojo, con los de sigilo esta puede ser muy peligrosa, ¿eh? Pones uno de sigilo, no se dan cuenta y de repente hay tres reparando un motor. ¡Pum! Los tres heridos, papá. Bueno, pero nomás es un dron, nomás sería una garra de trampa. Habría que ver cómo funciona ahí, ¿eh? Si a los tres les da la garra de trampa, si están los tres juntos o si como nada más hay un dron, nomás es garra de trampa para uno. Eso hay que probarlo, ¿eh? Eso habría que probarlo en la PTV. Pero bueno, si están heridos, recibirán herida profunda. Esto no le otorgará un aumento de velocidad a los sobrevivientes. O sea, no es como si te pegaran. Simplemente va a ser como que estás herido, ¡pum! Herida profunda sin velocidad adicional. Para en caso de que si andas loopeando donde hay un dron, te va a dar herida profunda, pero no te va a dar velocidad adicional. Los sobrevivientes reciben el efecto de desesperanza hasta que se quiten la trampa. No te vas a poder curar. O sea, vas a estar herido y no te vas a poder curar porque tendrás desesperanza. También para la Chase dice, sí, o sea, para la Chase van a estar bien épicos. Vas a tener desesperanza. Esta es buena. Su ubicación se revelará en el escáner de la asesina por corto tiempo. Claro, es lo del escáner que te dice se te pone una trampa y ahora sí te puede detectar. Y además, los sobrevivientes con una trampa de garra que fueron escaneados por los drones de la asesina recibirán una penalización del 10% de velocidad durante 6 segundos. O sea, como las botellas de aturdimiento, el payaso hace cuenta. Pero 6 segundos. Uy. En Chase, los sobrevivientes con una trampa de garra que fueron escaneados por los drones, o sea, si fuiste escaneado por el drone 3 veces te cae la trampa de garra y tienes velocidad menos 10% de velocidad. Bueno, es que esa no va a ser tanto en Chase, va a ser más bien así como como que en el momento por si ya va llegando el killer o algo. Si la asesina tiene instinto asesino, se revelará su ubicación durante 3 segundos. Ok, la revelación está bien. Está fuerte para matar ahora y no para trillar. Sí, lo cual es bueno, eh. Porque lo que mucha gente se quejaba, que a mí me tocó pocas veces honestamente, pero sí yo veía que le tocaba mucho a muchas personas, era de que las comerciantes se quedaban mucho cuidando el trillen y no perseguían. Creo que con estos cambios probablemente van a perseguir y te van a tumbar de volada. Ojalá no te quejes también de eso. Porque ya no van a cuidar trillens, pero te van a perseguir y probablemente sí sea más difícil escapar de ella. Pero oye, oye, mejoremos, ¿no? Mejoremos. Cuando se acabe la batería, de la trampa de garra, esta se eliminará de manera automática a los 45 segundos. Ahí está. 45 segundos y listo. Y se van a quedar igual y se quieren todo fácil. Calidad de vida. Vamos con calidad de vida. Vamos a ver si no más no hay algo que se nos haya pasado. If they are healthy, they will be instantly injured. If they are injured, they will receive deep wounds. This will not grant the survivor a speed boost. The survivor suffers from the broken status effect until the trap is removed. Their location will be revealed on the killer's scanner for a short duration. Ok, todo bien. 10% movement speed penalty for 6 seconds. Reveal to the killer. 3 seconds. The clothes are better. Ok, todo bien. Inglés, español, todo bien. Calidad de vida. Vamos ahora con las mejoras de calidad de vida del juego. Si alguien va teniendo alguna duda, no de cosas que no hemos hablado, de lo que ya hemos hablado, pónganmela en el chat para discutirla, para si algo no les quedó claro. Pero si es algo de lo que viene adelante, pues ahorita lo vemos, ¿verdad? Pero si no, vayan poniendo dudas si tienen de la comerciante o del facecampeo. Ahorita yo les voy dando mi opinión de lo que yo pienso, les voy explicando cómo va funcionando y ahorita vamos a ver qué es lo que piensa también el odds. Es que lo que quieren los urbis es un killer que pueda reparar con ello, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Ahora sí, calidad de vida. También hicimos varios ajustes a una serie de aspectos de la comerciante de calaveras para mejorar la experiencia de jugar con o contra ella. La comerciante... ¡Hola! ¿Ve esto? La comerciante de calaveras ahora tiene seis drones disponibles en lugar de cuatro. Le aumentaron dos drones. ¿Esto está bueno? Está bueno porque como los vas a estar utilizando en chases es mejor que tengas más porque si no te pueden empezar a combinar loops y tú dejas cuatro y ya se salen de esos cuatro y ya no tienes más. Entonces creo que está bien. Si la quiere hacer de chases darle dos drones más está bien. Para los buenos survivors que te combinan estructuras puedas seguir persiguiéndolos. Me gusta. Me gusta. ¿Verdad? ¿Verdad? Mi querido Vixo. La comerciante de calaveras ahora se vuelve indetectable de manera automática por ocho segundos... ¡Hola! Por ocho segundos después de desplegar un drone. Ve esto. Ve esto. Ve esto. Ve esto. ¿Estás en un jungle gym? ¿O en el shack? ¿Pones un drone? Y tienes ocho segundos de indetectabilidad para hacerle un mind game al superviviente en una estructura alta. Ya sea en el jungle gym, una espaldiña, o te vas derecho, o en el shack. Tienes ocho segundos para hacer un mind game. Es suficiente. Si no le puedes hacer ocho segundos con indetectable un mind game a un surve, pues bueno, ya hay también como le dije a los survees, también como killer, pues hay que mejorar, ¿no? Hay que mejorar un poquito para poder hacer un mind game indetectable con ocho segundos de tiempo. ¿Verdad? Esto es muy bueno. Vas a tener que utilizar también estratégicamente los drones, no solamente para hacer que los detecte, sino también en el momento de la chase cómo vas a utilizar esos ocho segundos de indetectabilidad. Hay que también aprovecharlos. Ahora, esta también está bueno. La distancia mínima entre drones es de 16 metros y antes era de 22. Es decir, antes ponías un drone en un loop y luego no te podías ir a ponerlo a un loop muy cercano porque no eran 22 metros. Ahora sí vas a poder porque ya la distancia mínima entre uno y otro son solo 16. O sea, prácticamente vas a poder estar pum, 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 pum poniendo drones y drones y drones y drones. La velocidad de movimiento de la asesina ya no disminuye al... ¡HOLO! Al revisar el escáner. O sea, antes cuando sacabas el escáner caminaba un poquito más despacio. Ya no. Vas a poder revisar el escáner a la misma velocidad de movimiento. ¡Guau! El progreso de fijar nunca decae. Eso está muy interesante para los que no lo entienden o no pusieron atención acá al principio. cuando te fija tres veces un drone ya te deje herido y te pone todos los estatus que vimos arriba. Bueno, si te fija una vez y luego te sales de la zona ese... ese... vamos a llamarlo stack de fijación no va a decaer nunca. Es decir, a la siguiente que te toque ya vas a tener dos y a la siguiente vas a tener tres y no hay manera de quitártelos. Si tienes dos y te metes donde hay un drone van a ser los tres porque no va a decaer nunca el proceso de fijar. Esto hay que probarlo en la PTB. Esto va a haber que probarlo en la PTB a ver cómo funciona. Está... O sea, tiene cambios muy interesantes la comerciante de calaveras. Muy interesantes. Los drones ya no se podán... ya no se podrán reactivar de forma manual. Claro, era lo que yo les decía arriba, ¿no? Ya no vas a poder tú activar el drone para que salga a la zona ¿por qué? Porque ya no hay zonas. Ya nada más son lásers. Así que ya no hay... Ya no hay zonas. Suena... Suena... Hasta ahorita con todo esto de calidad de vida y los cambios a la trampa de agarre y a los dos modos. El modo de juego de la comerciante suena bastante interesante. Todo lo que puede hacer y lo que hemos estado platicando. Ahora, también revisaron los accesorios de la comerciante de calaveras para ajustarlos y darle nuevos efectos a otros. ¿Cuáles y cuáles son los efectos? Eso va a estar en la PTV. No sé si lo van a venir aquí. No creo que vengan aquí todos. ¿Cómo están? Mi querida Tete Gaming. ¡Saluditos! Al producir efectos inmediatos cuando se los activa en lugar de desplegarse con el tiempo la sumatoria de estos cambios les otorgar a los drones esto está mal medio escrito raro de la comerciante de calaveras una orientación mucho más centrada en la persecución. En paralelo se redujo considerablemente su capacidad de defender generadores por lapsos de tiempo excesivos. Seguiremos de cerca estos cambios para realizar ajustes que sean necesarios. Si es que todos estos cambios sí van a tener que darle mucho seguimiento. Vamos a ver cómo dice aquí en inglés. Combine this changes push the school merchant drones Lo único que dice es estos cambios son para empujar a que los drones de la comerciante de calaveras sean más orientados a persecuciones ya que tendrá consecuencias inmediatas en lugar de consecuencias que se tarden en activar conforme va girando el drone a través del tiempo o cuando está en una estructura a través del tiempo. El hecho de que tenga consecuencias inmediatas como la indetectabilidad como que te pueda dejar herido de un golpe como el que te herida profunda hace que los killers que usan la comerciante muy seguramente vayan a querer utilizar los drones más en chase que en los motores porque los motores ya no van a servir tanto y en chase se van a volver muy muy fuertes. Pero bueno vamos a ver si efectivamente tienen el efecto deseado ya en las partidas públicas cuando lo veamos. No van a seguir de cerca estos cambios para realizar los ajustes que sean necesarios. Dice realmente es para que no se quede campeón de las tres marías sí 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 totalmente o sea esto es un todo esto es un incentivo brutal para que persigas en lugar de quedarte cuidando motores. De nuevo mucha gente no me creía pero yo les dije gente debe de va a ir empujando cambios hacia las persecuciones que vemos ahora cambios empujados hacia persecuciones no hacia motores no quedarse cuidar motores no estar pateando motores sino enfócate en perseguir te estoy dando muchas herramientas para que los atrapes bien rápido a los supervivientes eso es lo que está lo que está lo que está tratando desde mi punto de vista hacer death by daily desde hace muchos parches enfócate en persecuciones ¿por qué? todos sabemos de lo más divertido de death by daylight es una persecución no reparar un motor o cuidar un motor es una persecución tanto para el killer como para el superviviente es de lo divertido pero bueno ahora vienen los cambios a los mapas gente ya vimos todo lo de la comerciante y calidad de vida y ya vimos todo lo del antifacecampeo y la mecánica antifacecampeo el multinivel en el facecampeo los cambios al buba para que no te pueda dar con la sierra en el facecampeo ya tenemos todo eso todo eso ya lo vimos comerciante como la cambian de generadores a persecuciones ya lo vimos y ahora van los mapas que también luego hay mapas que están o que están muy grandes o que tienen muchas cosas o que los colores o que esto y que lo otro vamos a ver ahora la parte de los mapas y empezamos primero con la plaza desolada mi crío Big Bolas Wozvirgo y Nikob Gaming gracias por esos followers hermanitos bienvenidos a la familia de los silver manquitos la plaza desolada la plaza desolada es el cuadrado rojo este que es el el mapa del del caballerango ¿no? esta actualización incluirá cambios en el mapa la plaza desolada al revisar los comentarios que recibimos sobre el mapa identificamos algunos elementos que nos gustaría abordar vamos a ver todos conocemos el mapa es este que tenemos aquí aquí está mira este de los puerquitos todo cerrado esto esto me recuerda mucho al del aviario de cuervos el del aviario de cuervos tiene también uno así pero con rejas y aquí hay un pallet está en medio del mapa no se acuerdan no sé aquí no veo pallet a menos que sea este que está tirado no creo pero bueno obstáculos bajos muy bien es precisamente como el del aviario de cuervos justo justo obstáculos bajos hasta ahora era posible chocarse con objetos pequeños como pilas de heno o carcasas debido al pequeño tamaño de estos obstáculos se podía chocar debido al pequeño tamaño de estos obstáculos se podía chocar con ellos sin siquiera verlos lo que generaba situaciones frustrantes sí muchas veces había mira aquí está aquí está la claude reparando gente aquí está la claude reparando casi no se veía muchas veces había lugares incluso en donde parecía que había por donde podías pasar ibas corriendo con el surbi o con el killer y te quedabas adorado y no podías pasar por ahí y sí era frustrante tanto como killer como surbi tamaño y forma la plaza destrozada ah bueno aquí hicimos una revisión de ese tipo de objetos para garantizar que todo lo que te pueda bloquear tu camino sea visible con claridad en la mayoría de los casos agrandando su tamaño para que sean más fáciles de ver es decir ya no va a haber pilitas de heno o cositas chiquitas que tú digas oye con que me choqué no se veía y era un bordito chiquito no ya todo va a ser lo suficientemente grande para que sepas que con eso te puedes te puedes chocar no ahora tamaño y forma del mapa la plaza destrozada está entre los mapas más grandes del juego básicamente tiene la forma de un enorme rectángulo es así un rectángulo gigantesco tal cual y es de los más grandes tal cual el tamaño de este mapa podía dificultar bastante patrullar en él para mejorar ese aspecto redujimos el tamaño del mapa y en el proceso transformamos el rectángulo en un cuadrado es decir fácil 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 pero lo vamos a ver aquí este este era el mapa antes este es el mapa ahora prácticamente mapa antes ahí ahí está mapa antes y mapa ahora así todo esto hasta acá era el mapa antes y ahora el mapa ahora va a ser así esa es la reducción la reducción que le están haciendo al mapa amo mucho aquí hasta con dibujitos en paint y todo es que creo que queda más claro cuando lo ejemplificas con un gráfico creo que es mucho más sencillo entender oye como que un rectángulo así ok y luego como que un cuadrado así entonces le quitamos le mocharon todo esto holo si va a ser bien chiquito creo que queda más claro así que si nomás dicen un rectángulo un cuadrado y tú dices pues qué tanto qué tanto puede ser cómo se va a ver ahora bueno así así se va a ver ahora ahí lo tenemos el tamaño de este mapa voy a ver las posiciones ahí va mira las posiciones de algunos mosaicos se reajustaron en función de eso qué son los mosaicos los mosaicos son los tiles o sea las estructuras pues así decirlo algunas estructuras se modificaron pero como ahora va a ser un cuadrado pues cambiaste de posición las cosas para que quede bien este bien diseñadito todo habrá que verlo cómo se ve cómo se ve ahora cómo se ve ahora la plaza desolada pero bueno ya tenemos aquí este cambio campo de visión aquí también algo bien interesante y qué aprendiste el día de hoy en el estudio Silver Alex aprendí a ver cuadrados y rectángulos muchas gracias Alex Delly aquí de todo se aprende mira hasta de figuras geométricas hola llegué tarde qué perdí ya te perdiste toda la mecánica del antiface campeo el cambio del buba para que ya no pueda campear este la mecánica multinivel del antiface campeo de los del shack y de las de los mapas con más de un piso y te perdiste también cómo hicieron todos los cambios para que la comerciante de calaveras ya no le sirvan los drones para cuidar motores pero le sirvan mucho para las persecuciones y los cambios a la plaza roja es lo que te has perdido mi querido Ariel todo bien mi querido Zelda y luego campo de visión que esto también es importante la mayoría de los obstáculos del mapa solían ser bastante bajos lo que facilitaba la identificación de sobrevivientes a la larga distancia por parte de los asesinos es cierto un asesino te podía ver desde muy muy lejos a la vez que dificultaba el acercamiento de los asesinos especializados en sigilo porque tú también los podías ver de muy lejos para evitarlo cambiamos la disposición de algunos mosaicos de modo que se limite la distancia de visión desde cualquier punto determinado es decir van a estar acomodados de tal forma que no sea tan fácil para el killer verte pero tampoco para ti ver al killer como en todos los demás mapas dice por acá me gustaría hacer tu opinión he visto últimamente publicaciones de que Vigilio está tomando en cuenta los reportes sin embargo en tales publicaciones muchas gracias de reportar al killer por túnel o camp ¿tú qué opinas de esto? gracias ah bueno esto es muy normal pero ya lo habían dicho los desarrolladores si tú reportas por túnel o camp te van a ignorar así de simple o sea si tú pones oye reporté por túnel reporté por camp te ignoran haz de cuenta que vienen ah reporte por túnel borrar ni siquiera lo revisan eso lo dijeron los devs así que no hay ningún tema con eso o sea mi opinión es que están perdiendo el tiempo porque los están ignorando y no se dan cuenta este y lo único que están viendo los devs es la parte de cuando son cuando son hacks cuando son este abusos cuando son exploits cuando son secuestros de partidas este cuando es groserías pero cuando es túnel y camp te ignoran los devs ignoran esos reportes ya lo habían comentado ellos en dos directos seguidos cuando dijeron oye vamos a implementar esto y tú dijeron uy es que la gente va a reportar este si le hago genrush y lo ah el genrush el campeo y esto los vamos a ignorar así que estos se van ignorados no te preocupes hermano no te preocupes por eso campo de visión ya navegación lo último por último por último realizamos varios cambios para facilitar la navegación dentro del mapa entre otras cosas hicimos que se note con mayor claridad sobre qué objetos se puede caminar y cuáles son los que bloquean tu camino justamente como está todo rojo luego de repente decías oye por ahí puedo pasar que eran unos matorrales unos pedazos de paja por ahí puedo pasar ibas y te chocabas oye por allá no puedo pasar ibas corriendo y el killer se iba derecho entonces eso lo cambiaron para que tú tengas mayor claridad sobre qué objetos si les puedes pasar por encima y con cuáles te vas a chocar y te va a atrapar la quilandrina todo está bien la navegación que cambiaron de nuevo obstáculos bajos tamaño y forma campo de visión y navegación esos cuatro cambios se los hicieron a la plaza desolada que es el mapa del caballero la finca mcmillan aquí viene algo bien interesante chad aquí viene algo bien interesante al menos desde mi punto de vista de los cambios que le van a hacer a la finca mcmillan y no sé si luego estos cambios van a venir para todos los demás mapas eso estaría bastante bastante interesante seguirán los killers gorditos que no caen en espacios donde los urbis si no eso es eso es precisamente o sea si seguirán o no seguirán no sé porque puede que se les vaya alguno pero ellos están tratando de evitarlo ellos están tratando de corregir esos lugares donde de repente un killer no puede pasar y un surbi si o donde se ve como que se puede pasar y no puede pasar ni siquiera el surbi para que sea muy claro los lugares por donde sí y por donde no puedes pasar eso están tratando de evitarlo ahora que si de repente nos vamos a topar con alguna cosa así puede que sí ya vemos que no todo se arregla a la primera pero eso lo están tratando de evitar ahora la finca mcmillan nuestro trabajo no acaba allí con el cuadrado rojo estamos haciendo expansiones y aquí es donde viene lo interesante expansiones gente a lo largo del reino de la finca mcmillan porque cada uno de los mapas de este reino recibió una segunda versión alternativa una segunda versión alternativa eso quiere decir que ya no va a haber cinco fincas mcmillan va a haber diez fincas mcmillan la torre de carbón versión uno y versión dos el bosque versión uno versión dos la mina versión uno versión dos y así sucesivamente va a haber versiones alternativas de cada uno de los mapas de la finca mcmillan y esto me lleva a pensar si luego va a haber versiones alternativas de los cinco mapas de la granja cold wind versiones alternativas de los cinco mapas del desguace versiones alternativas y así sucesivamente de todos los mapas y que de repente tengamos un mundo de mapas nuevos en dead by daylight porque si ya tienes una finca mcmillan no es como que hagas un mapa totalmente de cero o sea le reacomodas las cosas a lo mejor digamos la versión donde la mina está ahí en la orilla la versión donde la mina está en el centro bueno pues ya tienes dos mapas diferentes de la mina la versión donde la torre de carbón está en la orilla la versión donde la torre de carbón está en el centro ya tienes dos no sé qué tan diferentes vayan a ser o sea no va a ser como que un mapa que digas oh qué es esto no entiendo nada de este mapa por dios no yo creo que va a ser reacomodos distintos es una es simplemente versión 2 nada más pero oye de muchos mapas lo cual nos va a dar muchos mapas relativamente nuevos de oye cómo se conectan los loops aquí cómo están acá los jens cómo está chalala chalala entonces yo creo que que todo esto viene viene bastante bien y viene interesante mira vamos a ver vamos a ver qué quiere decir esto vamos a que nos lo expliquen ellos yo les dije lo que yo pienso que va a ser vamos a que nos lo expliquen ellos por ejemplo la próxima vez que cargues el pozo de asfixia en la mina las cosas quizás se vean un poco distintas su célebre túnel de la mina sigue estando pero tal vez en otro lugar la forma y la disposición del mapa también pueden haber cambiado tal cual gente tal cual como se los como se los dije o sea a lo mejor la mina va a estar de un lado con el túnel y a lo mejor va a estar en el centro a lo mejor el mapa era un reloj de arena y a lo mejor ahora va a ser un rectángulo me parece me parece muy interesante este cambio me gusta me gusta muchísimo porque le va a dar mucha variedad a los mapas ahorita también algo que sucede bastante digo estas son una opinión personal que creo yo algo que sucede bastante es justamente que la la gente ya sabe los mapas de memoria ya sabe dónde está todo ya sabe dónde irse a correr y así el hecho de moverle un poquito las cosas está bueno ahora que puede pasar puede pasar Ronaldinho muchas gracias por el follow Ronaldinho muchas gracias por el follow hermano puede pasar que a lo mejor la primera vez que veamos las variantes digamos no aquí está aquí hay un god un loop god aquí hay un infinito puede pasar aguanta pues lo están acomodando van a ver cómo queda van a tratar de que no sea así pero si queda así tranquilo luego lo acomodarán a lo mejor va a salir muy fuerte para killer muy fuerte para surbi pero lo van a ir adecuando lo bueno es que tenemos más si sale malo de primeras pues salió malo de primeras y lo arreglarán pero lo bueno es que ya tenemos más y que son variantes y que nos van a dar más cómo se le más versatilidad y variabilidad al juego por eso yo creo que este es un cambio espectacular espero que luego venga para para Granja Colwyn para Finca Macmillan y para los demás mapas también esto de las alternativas creo que la finca es de los que más de los que más gustan y por eso y por eso van a empezar con esos cinco el objetivo de estas alteraciones es darle un poco más de variedad a los mapas existentes sin afectar las cualidades que los hacen únicos como pueden ser su tamaño un cuello de botella o un punto de vigilancia que separa ambos lados del mapa perfecto me parece perfecto los cambiamos pero mantenemos mantenemos todo eso y luego las perks las perks ahora vamos con las perks vamos nada más aquí en la parte de las perks quiero ver quiero ver los nombres en inglés porque luego acá nos ponen los nombres en español pero en el español que yo no tengo en el español distinto de finca mcmillan furtive chase background player ok furtive chase y background player aquí lo tenemos persecución furtiva hay algunos hay algunos pequeños ajustes en las ventajas persecución furtiva que brinda una forma de cambiar de obsesión a lo largo de la partida y reducir tu radio de terror durante una persecución es una de las ventajas del asesino menos utilizada casi ningún killer ni un killer utiliza persecución furtiva para darle un poco más de uso o de impulso a esta ventaja es decir usa la más carnal para que te sirva lo que van a aumentar es la reducción del radio de terror por cada distintivo a 5 metros antes eran 4 con un máximo de 20 metros es decir con persecución furtiva vas a poder reducir tu radio de terror hasta 20 metros a ver si así se utiliza un poquito más para agarrar por sorpresa a los supervivientes ya lo veremos no sé qué tanto vaya a ser 5 metros contra 4 que eran antes honestamente personaje secundario esta ventaja te permite correr a toda velocidad cuando el asesino recoge a otro u otra superviviente y eso crea una oportunidad de posicionarte para salvar es lo que ya también habíamos comentado no tiran a alguien y tú en eso tienes Haze para ver si llegas y te pones con una linterna cuando no estás tan cerca o bien posicionado para el linternazo no solo se trata de una ventaja altamente situacional que tal cual o sea si no estás cerca de alguien que acaban de tirar pues no se activa sino que te aplica el efecto de agotado es decir que si tú traías otra perda de agotamiento ya no la vas a poder utilizar porque vas a quedar agotado después de esa de esa carrerita que te echas lo que te entorpecerá si te persigue al poco tiempo imagínate que que tira al otro y luego tú salías corriendo para hacer la linterna te ve y te va a perseguir y ya estás todo agotado para asegurarnos de que esta ventaja tenga sentido al activarse lo que van a aumentar es la duración del aumento de velocidad a 5 segundos antes eran 4 5 segundos contra 4 ¿qué tanta diferencia va a ser? no lo sé cuando son cambios así de un segundo y todo hay que verlo ya en acción para ver si se siente o sea un segundo luego en el juego si es bastante pero hay que verlo más en acción comandos alejo todo bien el desguace mejorado de la gasolinera ya no quede al fondo dice el bigarin pero si ya lo cambiaron el desguace de la gasolinera ya no queda al fondo la quitaron justamente del fondo la pusieron más para acá se siente como si estuviera pegada pero ya no está al fondo antes estaba más al fondo todavía viendo dice también todo lo de los cambios siempre fue así o no que te dejaba agotado por 40 segundos sí siempre fue así de que te dejaba agotado 40 segundos ¿de qué perdí? te perdiste de toda la mecánica anti-facecampeo del multinivel anti-facecampeo de cómo van a quitarle al buba y modificarle la motosierra para que no pueda hacer facecampeo tampoco de cómo va a ser el facecampeo en el shack te perdiste de todos los cambios de la comerciante de calaveras de cómo ya no van a poder cuidar los generadores con la comerciante de calaveras y todos los efectos que van a tener los drones en persecución para la comerciante de calaveras te perdiste todos los cambios de la plaza desolada del mapa del caballero te perdiste todos los cambios de la finca mcmillan y los 5 nuevos mapas que van a venir de la finca mcmillan es lo que te perdiste mi querido paquito ahora sí este cambio tiene personaje secundario bueno y te perdiste lo de persecución furtiva y personaje secundario de las perks ahora vienen ajustes a otros asesinos aparte de la comerciante de calaveras que es justamente al que pudiéramos considerar como el asesino marca del juego el asesino insignia del juego para finalizar tenemos una breve lista de ajustes para algunos asesinos y como es habitual se trata de ajustes de pequeña escala que logran ahí de oye estamos haciendo una actualización le colamos ese ajustito a este trampero le colamos ese ajustito a este otro vamos a ver lo que viene por acá el trampero ocupa un rol único en death by daylight al estar en la portada justo es lo que les digo es el asesino el asesino insignia es la cara del trampero al estar en la portada y desbloquearse enseguida por ser el primero que se puede que se puede utilizar para muchos es la primera experiencia de juego como asesino por este motivo intentamos que su dinámica sea lo más simple y clara posible o sea como es el primer killer al que tienes acceso el killer que tú ves cuando compras el juego en la portada y el primer killer que se desbloquea para que lo puedas usar tiene que ser un asesino que sea muy simple de utilizar muy muy simple porque es el primer acercamiento que tendrás a una partida de killer en death by daylight el trampero funciona bastante bien entre los nuevos jugadores y no queremos alterar demasiado ese equilibrio dicho esto en las partidas de nivel más avanzado el trampero puede tener dificultades para estar a la altura ¿por qué? porque como es es un asesino que al principio como le decimos tiene que ser sencillo para que todos lo jueguen pero luego ya cuando va muchísimo más avanzado el juego puede ser un poco más difícil para el trampero mantenerse al ritmo ya de una partida complicada o una partida difícil por lo que se hicieron los siguientes cambios en el mapa antes aparecían seis trampas ahora van a aparecer ocho es decir tendrás muchísimas más trampas para poder colocar con el trampero o sea que debe no quiere dejar a los killers que no siguen siendo que no sigan siendo usados ¿cómo? como Vicarin entonces en lugar de seis va a tener ocho trampas dos trampas adicionales y aparte va a recibir un efecto de celeridad es decir movimiento adicional de 7.5% cada vez que instale una trampa para osos es decir si tú estás en un loop y ahí te están dando vueltas y luego pones una trampa para osos vas a tener velocidad de 7.5% adicional ¿quiere ayudarlos para que tengan rivalidad para jugar más implementados? sí así es así es esperamos que estos cambios tengan un impacto mínimo en las partidas de menor nivel de habilidad en las que el trampero ya funciona bien una partida aquí lo dicen tal cual en una partida de menor nivel de habilidad el trapper funciona bien pero que al mismo tiempo contra jugadores avanzados o con jugadores avanzados puedan aprovechar esta celeridad y el hecho de tener 8 trampas eso es algo bastante bastante aprovechable con jugadores avanzados o esperan que al menos así lo sea las trampas para osos adicionales ayudarán a garantizar que tengas una dosis adecuada de ellas sobre todo en los mapas más grandes que luego de repente nada más podían cuidar un pedacito y el efecto adicional de celeridad puede equilibrar las cosas si los sobrevivientes logran salir corriendo mientras estás instalando trampas como les decía yo en un loop pones una trampa salen corriendo y te vas atrás de ellos el shack bien trampeado es casi un castigo caer con el shack es que yo creo que es un error contra un trampero caer en el shack yo creo que eso si es es un error es un error total totalmente de parte de un survey caer contra un trampero en el shack porque no hombre te va a dejar ahí mega muertísimo ahora la cazadora y el trickster vienen cambios también para cazadora y para trickster con ambos asesinos lo sabemos son asesinos que arrojan cosas una te arroja destrales el otro te arroja cuchillas es esencial que puedas recargar tus proyectiles en un casillero sin embargo cuando lo haces los sobrevivientes obtienen una gran ventaja para salir corriendo y tomar distancias te acaban los cuchillos te pones a recargar y el surf ya llegó a otro loop allá lejos y otra vez a perseguirlo y aparte eres más lento corriendo entonces sí es cierto eso por este motivo muchos jugadores que usan a la cazadora y al embaucador aprovechan las ventajas como doncella de hierro para reducir el tiempo de recarga y es algo que sabemos siempre hay que asumir que un trickster y una cazadora traen doncella de hierro siempre 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 porque es una perk casi que base para ellos para no tardarse tanto en los casilleros pero aquí viene lo bueno para mejorar la calidad de vida y reducir la dependencia de esta perk porque ya esa perk era casi que si voy con cazadora tengo que llevar esa perk si voy con trickster tengo que llevar esa perk para reducir la dependencia y que puedas llevarte otras perks redujeron el tiempo de recarga de esos dos asesinos a 3.6 segundos es decir en lugar de que te tardes 4 segundos en abrir el casillero sacar el hacha verla e irte corriendo ya solamente van a ser 3.6 es casi como tener el efecto de doncella de hierro dice bueno no es mucho mucho es que es que aquí está la cosa decimos no es mucho mucho pero llevabas doncella de hierro o sea si llevabas doncella de hierro era porque para ti si era relevante esto de acá sabes o sea creo que ahí es ahí es ahí a lo que le están tirando oye si alguien llevaba doncella de hierro es porque si se le hace mucho esta reducción de tiempo entonces te la damos de una vez ya no te lleves doncella de hierro te la doy te la doy de base y si quieres todavía que sea más 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 reducción aparte de esto llévate doncella de hierro y vas ahora si vas a haz de cuenta que si en friega vas a sacar las hachas dice ayudaría la doncella claro 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 o sea ahora tienes esto más doncella pero la tirada es que si ya tienes esto para que te llevas doncella llévate otra que te ayude más si porque mucha gente decía es que tengo que llevar doncella y ya no me puedo llevar otra perk ya no ya te la puedes llevar ya te la puedes llevar pero hay que ver cómo funciona con doncella porque siento yo como dice Vicarín que con doncella así así vas a sacarlo doncella para los que traen de frente dice la dianita luna ahora vamos con el arponero de la muerte este tema es un buen cambio un buen cambio de calidad de vida para cazadora y embaucador la verdad buen cambio de calidad de vida arponero de la muerte hablando de recargas el arponero de la muerte también va a recargar con bastante frecuencia es decir tú tiras tiras un arpón y tienes que recargar tiras un arpón y tienes que recargar eso es de ley por este motivo los accesorios que reduzcan su tiempo de recarga van a ser muy útiles que de hecho casi siempre vemos que todos los que usan el arponero traen los accesorios con los que recargas bien rápido para poder recargando y seguir seguir en chase pero que estos accesorios sean menos esenciales perdón para que estos accesorios sean menos esenciales y no te lleves siempre los mismos accesorios quitaron parte del efecto del accesorio de las llaves del alcalde y lo incorporaron al kit básico gente es decir el efecto que tenían las llaves se lo quitaron ya no va a tener ese efecto ese accesorio ya no va a tener ese efecto pero lo va a tener ya de base el arponero ¿qué quiere decir? que el arponero ahora recarga en 2.6 segundos en lugar de 2.75 este cambio es lo que hacía el accesorio de las llaves ahora ya lo tiene de base ya lo tiene de base y en el accesorio de las llaves dices oye ¿qué va a ser el accesorio? lo van a ajustar ya lo veremos en la PTB que es lo que hace el accesorio pero lo van a ajustar aquí está ajustaremos el accesorio de manera correspondiente ¿por qué? porque si no tú te quedas con los 2.6 y la gente le iba a poner las llaves para que fuera bien rápido por eso las llaves la van a modificar ahí lo considero bastante bien a diferencia de acá que lo dejas con doncella de hierro y se puede combinar aquí si le quitan el accesorio porque si no iba a ser una locura esto iba a recargar muy muy rápido ahora va a recargar como mi trajera metralleta haz de cuenta además no solo eso para el arponero no solo eso además aumentamos las bonificaciones a la velocidad de movimiento al apuntar con la mira para los accesorios destructor de mandíbulas y cartel de se busca a un 1.5 y 3% cuanto antes era 1 y 2.5% es decir le subieron 0.5% a la velocidad de movimiento cuando estás apuntando para que sea mucho más rápido de este modo serán opciones a tener en cuenta es decir ya no te lleva las llaves y ahora te puedes llevar alguna de estas dos porque las llaves ya no hacen el efecto ese que tenían antes eso es lo que ¿regresó el antiguo arponero? no, no Paquito ¿cómo va a regresar el antiguo arponero? el antiguo arponero tenía Quick Scope aquí no habla nada del Quick Scope no habla nada del Quick Scope habla de recarga no de apuntar son cosas diferentes una cosa es apuntar y otra cosa es recargar y esta no es velocidad de apuntado es velocidad de movimiento al apuntar que es distinto la velocidad de apuntado es una cosa que es lo que te tardas en apuntar eso se queda igual que siempre y la velocidad de movimiento al apuntar con la mira es una vez que ya estás apuntando que tanta velocidad tienes tú para irte moviendo con la mira encima ¿sí? no, el Quick Scope no creo que vaya a volver nunca ¿por qué? porque eso no tiene counter me refiero a que muchos decían que lo nerfearon y con esto lo bufearon un poquito más sí, sí, claro totalmente totalmente pero el Quick Scope no va a volver nunca porque ese no tiene counter las cosas que no tienen counter por lo general tratan de quitarlas en Dead by Daylight esto va a ser más que todo cuando ya estés apuntando que puedas caminar más rápido este y y que cuando recargues tu arma la recargues mucho más rápido la legión por último dice entiendo dice por último ajustamos el accesorio mejores amigos por siempre de la legión ya que este accesorio otorga un aumento de 4% a la velocidad de movimiento con las puertas activas siempre y cuando el asesino lograra asestar suficientes ataques de frenesí salvaje durante la partida como este efecto es algo que se gana y solo está activo al final de la partida aumentaron la bonificación de movimiento un 6% para que tenga mayor impacto está cañón o sea de 4 a 6 es prácticamente como una esperanza pero para el killer y con eso bueno eso se señala todos los cambios ¿cómo estás esta rota? al final si logra tener los golpes suficientes y todo si ese 6% le va a ayudar bastante en el endgame pero bastante y con eso llegamos al final de la actualización del equipo de desarrolladores de este mes cada una de las funciones y los ajustes mencionados en esta publicación se podrán probar en la versión beta a partir de esta semana o sea ya gente probablemente mañana mañana podamos probar todos estos cambios en la PTV o el miércoles pero ya ya van a ser esta misma semana todos estos cambios en la PTV en la versión beta si estás en consola no los vas a poder probar si van a llegar a consola pero no los vas a poder probar si juegas en Epic no los vas a poder probar si van a llegar pero no los podrás probar si juegas en Steam mañana o el miércoles vas a poder probar y ver cómo funcionan todos estos cambios en el juego todos 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 y como dice por acá la actualización completa aparecerá en todas las plataformas más adelante como siempre no olviden dejarnos sus comentarios una vez que hayan probado los cambios la probarás claro claro esto está esto está muy interesante para probarlo sobre todo porque se viene se viene un un torneo en octubre gente creadores de contenido que les había avisado el torneo de Star Plus entonces esto esto hay que probarlo sí o sí para ver cómo va a funcionar y cómo va a quedar yo si si a partir de esta semana va a estar la PTV ojo si a partir de esta semana está la PTV que estamos vamos a ver vamos a ver aquí el calendario para verlo junto con ustedes a ver mira calendario el tenemos la PTV ahorita esta semana uy jole una semana dos semanas al menos va a estar estas dos semanas la PTV y luego si está estas dos semanas va a estar impuesto puede que todavía la primer semana de octubre esté también es que no sé si lo vayan a implementar en octubre a principios a mediados o a finales no sé no sé no sé no sé no sé dónde lo van a implementar yo siento ya no lo implementaron en este mes porque si empieza esta semana son dos semanas las que quedan de septiembre nada más no queda más quedan dos semanas pero si fueran esas semanas pudieran implementarlo en a lo mejor en la segunda o tercera de octubre o a lo mejor hasta finales de octubre entonces habrá que ver para cuándo que ver